En tus sueños como en ti te pago en los ojos A tu lado sentía que yo era inmortal Se acababa de un lugar que iba hasta el final Pero hoy me acuerdo solo en mi casa Tanto cuando me con tus palabras falsas Que no te he llorado a mi corazón Porque decidiste traición a mi corazón Tanto cuando sus tiempos me llamo de a mí Te insiniendo en un mundo loco que fui El mundo va a voltar para la misma moneda Hasta que no da mi moneda Quizás sea mi respuesta Pero ahora si no quiero ser mal Que no quiero darte mal Pero ahora si me caen las ventas Ya no creo que ya no Y no creo que ya no Pero ahora si me caen las ventas Pero ahora si te entiendes Ya no te he llorado a mi corazón Y no creo que ya no No necesidad, no remoras de servicio Pero no necesidades, no necesidades, no necesidades, no necesidades, no necesidades, no necesidades Perdónas que esperís todo vivido, tras dos años Oh, no necesidades, no necesidades, no necesidades 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 No necesidades, no necesidades No necesidades, no necesidades No necesidades, no necesidades No necesidades Quiero otra vez que me sube en la mar que he descubierto Pasaste como no desesperado, pero el amor es despresticio Perdón a las amenazas de su cabeza, se me hace más grande Perdón a las seis, todo vivido, tras dos años Perdón a las seis, todo vivido, tras dos años